Nos dice de manera privada un amigo que el asesino del capitán de los Hidalgo es un tipo altamente peligroso con muchos muertos y que su apodo es Rubichango. ¡Mamacita! Vamos a continuar de inmediato, director. Vamos a quedarnos en Puerto Plata. Hoy también se conocía medida de coerción contra el joven imputado de Heridi, que posteriormente murió, un nacional haitiano. Miren las imágenes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el caso de usted? Porque el caso que yo vine a un muchacho que yo tengo el domingo, y está ahí trabajando en el agua, y vine ahí y estaba caminando, y chingado con una casa con un vecino que yo tengo. Porque entonces era loco, hace un pleco con él, hermano de la loca, llegué ahí, el muchacho estaba chingado ahí, y pase a través del muchacho, agarrado ahí, se ponía, y me dio un cujo ahí, y se mató. A las tres de la tarde, cuando yo coge para llevar toda la jicaría, porque me prendieron toda la jicaría, y yo puse ahí mi hijo, y dije que mi papá, yo estoy muerto. ¿Onda que está muerto? ¿Sabes quién fue que lo escuchó? Sí. ¿Cómo se llama? Un muchacho de pronto, se llama Luichi. ¿Es dominicano? Sí, sí, dominicano. ¿Cómo se llama? Luichi. ¿Luichi? Sí. Él vive en Susúa. Sí. ¿Y por qué fue el pleito? Porque el pleito, pues, ese pleito no fue nada, porque ese muchacho no tenía nada por nadie, porque llegué a la casa, de balatar, la casa copiera, la puerta de balatar, y al después, me dijo, yo también fui, yo me puse la palabra. ¿Le van a conocer las medidas también ahora? ¿Eh? Por ejemplo, ¿está preso aquí ahora? Sí, está preso de cualquier. ¿Nas más fue uno, ahora en dos? Sí, nada más uno, porque se sueltan los. ¿Suestan los otros? El otro se quita aquí seis mil pesos, susúa, con la mano de la gente, y se sueltan los. ¿Qué te esperas con el caso de tu hijo? Bueno, en el caso mío, yo quería que hay ayudando con los muchachos míos, porque se murió un muchacho de... No, porque, mira, cuando murió toda la gente, los dominicanos, todos estaban gritando por ese muchacho. Porque se murió un muchacho, que no me metió con nadie. ¿Él trabajaba, que, un caguá? Sí, un caguá. ¿Lavando carros? Sí. ¿En sosúa? Sí, no. Ahí, 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 frente de la base, la bomba que tiene más para acá. Ah, frente de la base aérea. Ajá. Ok. ¿Qué te esperas, entonces, con relación al caso? Entonces, el caso, que yo, yo lo veo, ¿cómo que yo le pregunto a la policía, por favor? ¿Ese fue el que dejaron, que estaba, que no lo llevaron al médico? Él llevaron al médico, él llevó a Montellano. ¿Estaba sentado en una silla en el patio? Sí, él llevó a Montellano. Ah, lo llevaron a Montellano. Sí, él llevó a Montellano. Montellano se dejó a Chico Gonzaga ahí. Gonzalo ahí, porque después Montellano, y la policía, Montellano, y su su... Hermano mío. ¿El muerto, cómo se llama? Chichillán. ¿Chichillán? Sí. ¿Fue una sola puñalada que le dijo? No sé por qué le dio ahí. ¿Por qué? Porque tú dices que le tiraron piedra a la casa. Sí, ese es lo mismo que tiraron piedra. ¿Pero por qué discutían? ¿Por qué pelearon? Él discutía con la mujer de él. Ah, con la mujer de él. Sí, porque al dopo se metió. Al dopo se metió, se peleó ahí, hay un loco que metió ahí. ¿Pelearon, pelearon? Sí, él tenía un hermano chiquito más chiquito. ¿Algo? No, 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 no me mató, no, no me mató, no me mató, porque no me mató, porque no me mató, porque entonces tengo tu hermano, te llama hermán, hermán, hermán estaba gobernada. Sí. Porque estaba detenteo. Porque cuando tú vienes ahí, y Luz, que vino con el pute ahí, estaba papá, fue, para lo que era para matar y con pute ahí, porque tu amigo Luz, se agarró el hermano así. Agarró el hermano así, ahí uno con la mujer de él, y dijo, solo te hermano, solo te hermano. estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a farmacia wikia y este hecho grabado en puerto plata este vídeo pero un hecho de sosua nos quedamos en sosua para presentarles la información de mayor trascendencia que conocemos el día de hoy un accidente de tránsito se produjo en la subida camino a loma de los chivos ese lugar que elana newman lo transformó prácticamente en una ciudad se accidenta un camión una especie de camión de esos que transportan agua o ese tipo de cosas se vira entonces una camioneta que va con unas personas se le fueron los frenos impactaron con el camión ánima del pulgatorio por una gente que están ahí presenciando el accidente en una motocicleta también se le van los frenos y otro accidente del mismo lugar pero yo no entiendo miren las imágenes y y porque ¡Aguantete! ¡Cri, feo, ten cuidado! ¡Cri, feo, ten cuidado! El más completo y ahora también el Sosúa. A entrada del programa, debemos decir antes de continuar que no tenemos conocimiento de víctimas, por lo menos lesiones importantes no tenemos conocimiento. Agradecemos muchísimo a la persona que nos enviaron estas imágenes. A inicio del programa hablábamos de que queríamos compartir con ustedes una pequeña historia, un mensaje que hemos preparado nosotros en la medida de lo posible para ver si no somos penalizados porque las imágenes no son nuestras. Y estamos hablando de aquel acto que se desarrolló en España, en el Cross Burlada 2012, competencia atlética, entre el atleta español Iván Fernández y el atleta Abel, el keniano Abel Mutay. Este hecho es importante, lo hemos editado para ustedes como una forma de hablar de un mensaje. Ella hablaba de la comunicación. ¡Qué mal! ¡Qué mal sabor! En mi vida hay una mezcolanza extraña entre cosas buenas y muchas cosas malas en el mundo de la comunicación. En el mundo de la política también tú tienes esa sensación, pero la verdad es que nosotros tenemos a mucha gente mala, a mucha gente que no tiene ningún tipo de valores, gente que vive buscando adectos, poniendo en riesgos a otros, metiendo chismes, haciendo cosas, poniéndole cortapisas, personas que a veces para tener algo de ti te dicen lo que tú quieres escuchar de otro, pero termina esto siendo una inventiva, para intrigar una serie de cosas. Los niños que se desarrollan en los hogares sin valores, robando cosas sin que los padres lo corrijan. Al contrario, los padres, no todos, pero tenemos una parte de ellos que mandan a los hijos a las calles a buscar dinero sin ningún tipo de valor. Y este caso nosotros lo hemos traído porque hoy es viernes y queremos que ustedes conozcan esta historia que sin lugar a dudas constituye una gran enseñanza en términos de valores familiares. Vamos a ver la historia que hemos preparado para ustedes de un hecho del 2012, Iván Fernández y el keniano Abel Mutay en una competencia de atletismo donde Mutay, el keniano, el keniano se confunde, está compitiendo en España, es keniano, continente africano y se confunde con las señales y teniendo una gran ventaja, se detiene porque cree que ya pasó la meta. Y viene detrás de eso el Iván Fernández, el español corriendo y cuando ve que él está confundido, le dice no ha llegado todavía, continúa, continúa. Pero el keniano no sabe hablar español, no sabe lo que le está diciendo y entonces Fernández entiende que él no está entendiendo lo que le está diciendo que no ha pasado la meta y en vez de pasarle para ganar el primer lugar, lo que hace es que lo empuja hacia adelante para que pase la meta y sea el campeón. Entonces ahí vienen los cuestionamientos de los periodistas y esta parte es lo que me interesa que ustedes escuchen. Miren y escuchen este video que hemos preparado para ustedes. En una carrera del deportista Abel Mutay, representante de Kenia, estaba a solo unos metros de la línea de meta, pero se confundió con la señalización y se detuvo pensando que ya había completado la carrera. El deportista español Iván Fernández estaba justo detrás de él y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar al keniano para que continuara corriendo. Pero Mutay no sabía español y no lo entendió. Entonces el español lo empujó hacia la victoria. Un periodista le preguntó a Iván, ¿Por qué hiciste eso? Iván respondió, Mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria. El periodista insistió, ¿Pero por qué dejaste ganar a Kenia? Iván le contestó, No lo dejé ganar, él iba a ganar. El periodista volvió a insistir, Pero podrías haber ganado. Iván lo miró y le respondió, Pero ¿Cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de mí? Los valores se transmiten de generación en generación. Y tú, ¿Qué valores les está enseñando a tus hijos? No dejes que los principios se pierdan. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. Una gran enseñanza en ese hecho Que indiscutiblemente se convirtió en un hecho de mayor preponderancia y significación Que todos los premios que había ganado Iván Fernández, el atleta español Una parte que llamo la atención a que ustedes la memoricen Él dijo ¿Qué valor tendría esta medalla? ¿Qué diría mi madre de mí? Si no hacía lo que hizo. Eso significa que ese joven atleta Fue creado en un hogar Con amplios valores Y eso es lo que hace a las sociedades fuertes No que tú suerte a tus hijos A los brazos de los delincuentes Para que lo envenenen con drogas Después no quieren estudiar ni nada Y son los candidatos A ser los criminales que se adueñan de las calles Y matan Y asesinan Este es un hecho Que me tomé un tiempecito Para buscarlo Editarlo Y traérselo a ustedes Porque la mayoría de ustedes están muy equivocados Muy equivocados La mayoría de ustedes creen Que tener dinero Y un poco de poder Es lo que más le conviene a un ciudadano Y eso no es verdad Un ciudadano sin valores no existe Y el que no lo quiera entender Está completamente equivocado Esta sociedad va de cabeza Se va hundiendo Porque los padres En ocasiones Ni siquiera les interesa saber La verdad De la conducta de sus hijos Y lo digo porque hace poco Personas que me conocen muy bien Y que saben Que yo soy un tipo Que he cultivado la seriedad Y que he cultivado valores En mi vida Hasta donde puedo ¿Verdad? Me han amenazado Porque yo he publicado cosas De sus hijos O de algunos de sus hijos A sabiendo a ellos Igual que toda la sociedad Que están envueltos En una actividad criminal Constante Igual que ese joven Que fue asesinado a tiros La madrugada de hoy Ron alias Ron y Chagón Que lo vamos a presentar En unos instantes Asesinado a tiros Con un amplio prontuario delictivo Y con un Hecho que casi le cobra La vida De hace apenas Algunos meses Después de salir De la casa Entonces Esta sociedad Involuciona Y usted vea Los abogados Metidos En los cuarteles Haciendo asociaciones Perversas Con policías Corruptos Y con militares Y con militares corruptos Para transformar La verdad En mentira Y la mentira En verdad Y enfrentar Las familias Por dinero Y claro Esos abogados No tienen Ningún tipo De valores Cultivados En ellos Son delincuentes Iguales Y usted ve Como los padres Aceptan Que sus hijos Le traigan Las cosas Que se roban Que ellos Saben Que es robada Y sin embargo Se la aceptan Y la disfrutan Y o la guardan Y esta sociedad Se sigue hundiendo Yo creo Que lo único Bueno Que tú puedes hacer Por tus hijos Y por tu familia Es infundirle valores En mi caso Ya he dicho Esto más de una vez Públicamente Yo tengo Cinco días De la semana Y una oficina De 8 A 6 De la tarde A disposición De mis clientes Y de las personas Que puedan tener Cualquier dificultad Sábado y domingo Yo no trabajo Y si me llaman Y yo no les respondo Nadie se ponga guapo Porque esos días Este servidor Ya ha decidido Dárselo a sus hijos Y muchos de ustedes Que me conocen Pueden decir Pero usted ha tenido Otros hijos Y no ha tenido No ha sido tan fuerte Porque si el problema Es ese La enseñanza Ahora yo tengo dos Que necesitan crecer En un ambiente De valores Y eso obliga A una persona Como yo Y también debería Obligarte a ti A tener que superar Cualquier dificultad A soportar situaciones Porque sin ti Y sin su madre En un mismo núcleo Los hijos no crecen bien Mucho menos En una sociedad Tan Pero tan Involucionada Como esta Yo nunca Me atrevería A decir aquí Lo que he pasado En el mundo periodístico Con reporteros Y cosas Que lo veo Con tanta pena Pero con tanta pena Y los entiendo Porque ellos No han logrado La capacidad De ver Porque tantas Personas Se pasan la vida Haciendo maldad Y luego terminan En una agonía De años En una cama Ellos no lo saben Pero yo Le puedo decir Que la razón Por la que hay Personas que mueren Bien Y otros Que mueren mal Es porque Hay un gran Tribunal Que yo creo Que te sentencia A vivir En la tierra No en la eternidad Después El pago De tu De tu conducta Y ese tribunal Es el tribunal Divino De Jehová De los ejércitos Por eso Este servidor Que está aquí Trata De hacer Lo que a Dios Le agrada Y si te sientes mal Cuando yo vengo aquí Y arremeto Contra algo Incorrecto Que tú Haya hecho Eso le agrada A Dios Cuando vengo aquí Y reclamo justicia En favor De alguien Que no tiene Para pagar Para que la reclamen Por ello Eso le agrada A Dios Cuando vengo aquí Y convoco A la gente Que me sigue Para pedirle Que nos regalen Algo Para ayudar A una gente Pobre A resolver Un problema Que el Estado Y sus estructuras No lo hacen Y que la sociedad Per se tampoco Eso le agrada A Dios De mi parte Yo única Y exclusivamente Quiero estar En paz Con Dios Siendo así Él me va A colocar En la ruta De estar en paz Con la otra parte Que debo estar De la sociedad Vamos a publicidad Amén 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 Amén